Álvaro Uribe lanza alerta sobre Petro y las elecciones de 2026. El gobierno instiga, dice que las tiene que ganar, por favor. El ex jefe de estado habló durante la Convención Nacional del Centro Democrático este sábado, 9 de marzo. El expresidente Álvaro Uribe habló este sábado, 9 de marzo, de las elecciones presidenciales de 2026. Lo hizo durante una Convención Nacional Virtual del Centro Democrático en la que participaron más de mil militantes de todo el país. En medio de su intervención virtual, el líder de derecha, tras hacer un crudo panorama para el país en caso de que pasen las reformas estructurales en el Congreso, habló de los comicios electorales. Hay que explicarles a los colombianos todas las razones por las cuales estamos en contra de estas reformas y nuestras propuestas. Este es un partido que tiene viejos como yo, pero no puede ser un partido del viejo orden. Es una colectividad que tiene que estar todos los días innovando, aseguró. Adelón seguido dijo, las angustias de muchos colombianos han anticipado las candidaturas presidenciales y también el afán del gobierno. No ha cumplido dos años y ya se habla a toda hora de quién va a ganar las elecciones de 2026. El gobierno instiga, dice que las tiene que ganar, por favor. También surgen muchas candidaturas de varias partes. Posteriormente lanzó una advertencia a los uribistas. Mi política ha sido de campaña permanente, siempre he dicho que la campaña en la democracia tiene que ser de todos los días. También dije que los únicos gobiernos útiles a la comunidad son quienes viven en permanente diálogo con los ciudadanos, sintiendo sus presiones, escuchando sus regaños, buscando alternativas. No creo en políticos de ocasión, pero la campaña permanente tiene tiempo. Recomendó que en este momento lo mejor que puede hacer el Centro Democrático declarado de oposición desde el 7 de agosto de 2022 es que las candidaturas presidenciales llenen el equipaje de la credibilidad. Al finalizar su intervención, Uribe dijo, el éxito nuestro no dependerá de que las vaya mal al gobierno de Gustavo Petro. Además, el líder de la seguridad democrática lanzó fuertes pullas al gobierno del presidente Gustavo Petro y se refirió a las reformas a la salud laboral y pensional. Dijo a sus más de mil militantes del uribismo que estaban conectados virtualmente a la convención que los daños de la reforma tributaria aprobada por el Congreso ya se sienten en el país. Y le dedicó un capítulo especial a su intervención a hablar de cómo los subsidios prometidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro son insostenibles por la crisis en la economía en Colombia. Uribe dijo que al menos los subsidios serán sostenibles financieramente para el 2026, en plena campaña presidencial, pero no lo serán a mediano y largo plazo. Lanzó fuertes críticas a la reforma a la salud y afirmó que este gobierno, tal como acostumbra en las contiendas políticas, adoptó una estrategia para desacreditar a las empresas prestadoras de salud . Además, manifestó que el modelo de aseguramiento y afiliación de la reforma a la salud parece un empadronamiento cubano. De otro lado, el expresidente reconoció un problema de comunicación en el interior del Centro Democrático y pidió mirar otros escenarios más allá de X. Explicó que la conectividad a su oposición al gobierno con la espada de los argumentos y anunció que, si la justicia no permite volver a recorrer el país en 2024.